Estás escuchando Café Club Music Tú eres mi reina de diamantes Mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Te gustaría tener tu propia canción original Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Vienas latas en el salón La chica del tatuaje dragón Baila todo ritmo en su ciclo La chica del tatuaje dragón Su sonrisa me enamoró La chica del tatuaje dragón Ella es toda una sensación La chica del tatuaje dragón Ven, nena, vamos a bailar En el último rincón de este bar No pienses que quiero algo más Solo tú me encenderás Piernas largas en el salón La chica del tatuaje dragón Baila todo ritmo en su ciclo La chica del tatuaje dragón Su sonrisa me enamoró La chica del tatuaje dragón Ella es toda una sensación La chica del tatuaje dragón Lecce del tatuaje dragón Un salón La chica del tatuaje dragón La chica del tatuaje dragón Alcá themselves La chica del tatuaje dragón La chica del tatuaje dragón Subtiticky, 뒷ilot without päť Piernas largas en el salón La chica del tatuaje dragón Baila a todo ritmo en su sitio La chica del tatuaje dragón Su sonrisa me enamoró La chica del tatuaje dragón Ella es toda una sensación La chica del tatuaje dragón Estás escuchando Café Club Music Voy por la carretera El viento en mi cara El sol me acompaña Nada me detiene Las luces parpadean La ciudad queda atrás El motor resuena Libre quiero estar Voy en mi auto y que 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 La música en la radio La noche empieza a brillar Mis sueños no tienen freno Viajando sin parar Los kilómetros pasan La luna me guía La velocidad me llama La vida en armonía Voy en mi auto y que 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 La hocica en la radio La noche empieza a brillar Mis sueños no tienen freno Viajando sin parar Los kilómetros pasan Estás escuchando Café Club Music Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas En Miami luce sus encantos Una ecuatoriana de ojos clavados De ojos grandes libaneses Vuelven loco a los cubanos e ingleses Un mojito para ella, por favor En la piscina azul de hard rock Verla nadar es una sinfonía Yo solo repito, yo solo repito Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Nena, nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Nena, tú me vas a matar Nena, nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Luce los tatuajes de sus piernas Nena, nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Baila, baila, baila en la arena